A Dios, nadie le enseña cómo ser un adulto, serán madres, serán padres, serán esposos, serán esposas, tendrán hijos, trabajarán, obtendrán ingresos, ¿no? Y sin embargo, no sabes cómo administrar los recursos y el dinero que Dios permite que pase por tus manos. Muchos talentitos en economía. Estaba leyendo un estudio, una encuesta que habían hecho entre economistas y me llamó mucho la atención que 63% de ellos están endeudados por las orejas. Pero son gente que tiene educación en la economía, cómo invertir, acciones, cómo manejar negocios, etcétera, 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 pero ellos mismos andan igual como todo lo demás. Me llamó mucho la atención. Y en ese estudio que hicieron, ¿no? Me llamó la atención que 72%, 72.5% de todos los contadores están endeudados y tienen problemas económicos. Y son contadores. O sea, que tú me digas que tú tienes un título en cierta disciplina, tú no me has impresionado en ninguna forma. Muéstrame su chequera, sentamos y hablamos de cómo entra y sale en los fondos de su casa y yo te muestro la hipocresía y la falta de educación que tú tienes. Vivimos, y no te ven conmigo, vivimos en una época en la que no solo hay muchos anafabetos. Tú sabes, tú le dices a una persona anafabeto y están ofendidos, ¿no? Insultados. Pero vivimos en una época en la que no solo hay muchos anafabetos bíblicos, sino que hay muchos que son anafabetos económicos. Para muchos se ofenderán si se les dice que son anafabetos. Y aún así son anafabetos bíblicos y anafabetos económicos. Y ese es el problema de la iglesia moderna hoy en día. Que no conocen cómo manejar los principios que Dios ha depositado en su palabra para nosotros a vivir. Ahora, con ese entendimiento, por favor, vamos a abrirnos el Biblio en San Lucas capítulo 16. Y vamos a leerlo. Siempre lo pongo en su contexto porque la memoria es muy corta. Muy corta, ¿no? San Lucas capítulo 16, versículo 1 al 13. Y note bien conmigo, por favor, este... Y aquí en la pantalla, la parábola del mayadón injusto, el hombre y el dinero. Este es del hombre injusto. Ahora, hay muchas formas en cómo podemos ser injustos. A propósito, ¿no? Voy a defraudar, voy a engañar, voy a robar, ¿entiendes? Voy a decepcionar a una persona. Y muchos lo hacen de pura ignorancia. Pero intenta reeducarlos sin cómo y se ofenden. Somos el pueblo más ofendido en todo. No sé por qué no se ofenden cuando se fijan en el espejo. Pero es el pueblo más ofendido en todo. Si tenemos que entender qué significa eso injusto. Unas par de semanas atrás. ¿Quién sabe cuándo fue eso? Estaba en una plática muy breve con el pastor Joe. Y le dije que había probado una serie sobre deudas. ¿Qué dice la Biblia? Deudas, ¿ok? Ahora, esa sesión muy pocas llegarán. ¿No? Porque están tan endeudados. ¿Entiendes? Ahora, todo el mundo está endeudado. Todo el mundo. Todos están endeudados. Por ejemplo. No porque tú sacaste un préstamo tan grande que no lo puedes pagar. Pero todos están endeudados. Por ejemplo. ¿Quién aquí tiene un celular? Todos tienen celulares, ¿no? No hay una ofrenda para el señor, pero pueden pagar el celular, ¿no? Es interesante, ¿no? Pero la cosa es esto. Mira. Tú estás endeudado para el mes de febrero. ¿No? Porque el día, en la fecha de marzo, tienes que pagar, ¿no? ¿Cierto, sí o no? ¿Quién aquí paga luz? Todos tienen que pagar luz. Si tú estás endeudado con la compañía, ¿no? De luz, ¿no? Hasta el próximo mes, tú tienes que pagar. ¿Cierto, sí o no? Todos tienen que... ¿Me comprende? Todos que aquilan, ¿no? Tú tienes que pagar la renta, ¿sí o no? O sea, todo el mundo está endeudado de una forma. El problema aquí no es la deuda, es qué clase de deuda que tienes. Ese es el asunto y cómo manejarlo. Y es ahí donde muchas veces nos convertimos en mayadormos injustos de no saber cómo manejar lo que Dios ya ha depositado en nuestras manos. Entonces, vamos a leerlo aquí, por favor, San Lucas, aquí en la iglesia usamos la Biblia de las Américas y también Reina Valera. Esas son las dos versiones principales. Hay otras versiones, pero esas son las dos versiones que la mayor gente usa. Entonces, vamos a comenzar con el ciclo de uno. Decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayadormo y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces, lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración como no puede ser más. ¿Por qué? Porque no puede ser más mayadormo. Y el mayadormo, ¿no? Se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues, mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para cuando se me destituya de la administración, me reciben en sus casadas. O sea, mira bien, su pensamiento él mismo reconoce que él falta. Pero en su astucia, a ver, ¿cómo salgo de este paquete? ¿No? Yo sé lo que voy a hacer. Mira lo que dice el versículo 5. Y llamando a cada uno de los doidores de su señor, le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Versículo 6. Y le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu factura, siéntete pronto y escribe 50. Qué astuto el tipo, ¿no? Y le dijo, después dijo a otro en versículo 7. ¿Y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu factura y escriba 80. Y el señor elogió. Esta es la parte que causa muchos problemas. En nuestro entendimiento, ¿no? Dice, el señor elogió el versículo 8 al mayadurmo. Y le dijo, al mayadurmo injusto, porque había procedido con sagacidad, con astucia, ¿no? Este sí tenía canicas, ¿no? Dice, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. ¡Wow! Este es un versículo difícil de tragar. Y os digo, hacéos, amigos, por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban enamoradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Versículo 13. Ningún siervo puede servir dos señores, porque os aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará al uno y despejará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, note conmigo, en su separata, tú tienes ahí cinco puntos principales que estaremos desarrollando, desempacando, ¿no? Destacando en esta serie de enseñanzas. Pero hoy quiero que usted note algo conmigo, por favor. En la pantalla tengo una pregunta, ¿no? Y note la pregunta aquí, y esta aquí es, ¿cuál es el significado, cuál es el significado de capital? Ahora, no estoy hablando de la capital del país de Perú. No estoy hablando, no me estoy dirigiendo a Lima, ¿ok? ¿Me comprende? Pero la palabra capital es una palabra que habla de dinero. Es aquí donde dije al principio que por falta de conocimiento, esto no causa los problemas. Tú sabes que el 99.99% de los problemas económicos se puede enderechar de noche a la mañana. Pero la gente está más aferrado a sus propias ideas que a los principios bíblicos. O así somos. Así lo hacemos. Así siempre lo hemos hecho. Así fuimos criados. Etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Cuál es el significado de capital? Bueno, note en sus separatos. Dice que el capital es el total de recursos físicos y financieros que posee una entidad económica. Cada uno de ustedes es una entidad económica. Cada uno de ustedes. Obtenidos mediante aportaciones de los socios o accionistas para generar beneficios y ganancias. Ahí está el trabajo de la hermana. ¿Ok? Ahí está. Ahora, la palabra capital, note en la pantalla, viene de la palabra capitalis en latín. Capitalis. Y capitalis es una palabra que significa la de la cabeza. Hola, acá arriba, fíjense acá arriba. Las canicas que tú tienes, su cerebro, su conocimiento, su entendimiento, es donde la palabra capital en latín se utiliza. Y esa es la palabra y el origen verdadero. No en cual nosotros lo hemos convertido. ¿Por qué tú crees que los banqueros, los bancos, etcétera, siempre te pueden robar el dinero legalmente? Porque tú no sabes lo que tú tienes. Tú te llevas por los consejos de la tía y el tío, el abuelo, la abuela, y fulano de tal. Es como uno divorciado. Uno tiene problemas matrimoniales. Y va y busca el consejo de alguien que se ha divorciado. Yo estoy ahí. Yo no estoy agarrando este cuadro. Este cuadro no... Es que no cuadra. ¿Me entiendes? Siempre me llama la atención, ¿no? El borrachón que quiere dejar de tomar busca el consejo de otro borrachón. Y siempre me fascina eso. Me fascina eso. El pobre busca el consejo del pobre. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Así somos. Así somos. Y lo imperio no nos molesta. Estamos contentos. O sea, el ignorante aconseja el ignorante. Y estamos. Porque por lo menos nos identificamos unos a los otros. No me quiero identificar con otro ignorante. Si yo ya sé que yo soy ignorante. Quiero buscar a alguien que me pueda ayudar de salirme del paquete donde yo me encuentro. Entonces, esa palabra capital es la palabra de la cabeza, debido a la palabra caput, ¿no? O capicha en latín, ¿no? Y note bien conmigo en la pantalla. Derriba del adjetivo latín, capitalis, del mismo significado que se basa en el nombre latino cabeza. Note bien conmigo. Es una cabeza llena de conocimiento. Una cabeza llena de conocimiento y decenimiento. Capital, en su palabra origina en latín, ¿no? Y del griego significa que alguien que tiene conocimiento y decenimiento en cómo utilizar los recursos que están en sus manos. Esa es la palabra capital. ¿No? En cómo usar los recursos depositados en sus manos. Y la mayor parte no saben cómo manejar lo que tienen. Viven conforme a la costumbre de la tradición, de la familia, la cultura, etcétera, 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 etcétera. Y esto resulta en todos los países, por favor. Porque aquí siempre salen ofendidos. Tú siempre estás atacando, pero... Por favor, ya crees que ya seas maduro, ¿ah? Siempre repito, en todos los lugares, ¿no? Pero salen... ¿Pero saben por qué? Porque la conciencia de culpabilidad te está apretando una flecha en el corazón que sabe que tú andas mal, sabe que andes mal y no te enderezcas. Eso te molesta cuando alguien te dice la verdad. ¿Y qué no te enderezcas? Ahora, si tú entiendes qué es capital, la siguiente pregunta en la pantalla. ¿Qué significado tiene capitalismo? Ahora se meten. Oh, momentito, tú estás hablando del norte. Mentirosos. Y como la mayor parte de los signos son mujeres mentirosas. Vamos a ser bien claros aquí. Yo quiero ser bien personal, súper personal aquí. En Latinoamérica detestan el capitalismo porque quieren el dinero. ¿Sí o no? ¿Hola? A ver, el contador, ¿cierto? ¿Me entiendes? Es la hipocresía. Mira bien, el capitalismo se basa en los siguientes pilares. Aquí hay pilares. Mira bien, propiedad privada, mira sus separatas, que permite a las personas poseer bienes tangibles. ¿Quién aquí no quiere propiedad privada? Levanta la mano. Ah, ¿quién aquí no ha comprado terreno, casa, departamento, penthouse, duplex? ¿Condominio? Ah, ahora, creo que vea su propia hipocresía. Porque el capitalismo promueve, mira bien, propiedad privada que permite a las personas poseer bienes tangibles, como tierras y viviendas, y activos intangibles como acciones y bonos. Interés propio. ¿Te recuerdas la semana pasada? Dije, tenemos que decidir la diferencia entre codicia e interés propio. Si tú tienes interés propio, con resumen vas a trabajar. Tú quieres, cuando entró el hermano Fidel Castro, ángel de la Puenta, Vega, entró con su cuidado, y yo le dije, wow, qué vida tiene ese chaparito, ¿ah? Tiene alguien que lo puede cargar, que lo puede cambiar, que le da de comer, y le da un lugar para tomar una siesta. El pastor estaba sentado, es que es socialista. Seguro que sí. Pero mira bien, mira, interés propio por el cual las personas persiguen su propio bien, sin considerar las presiones sociopolíticas. Bueno, es que yo no soy capitalista, yo soy socialista. Mentiroso, ¿por qué fuiste a la universidad? Si ese es el caso, todos ustedes que trabajan, ¿cuándo se le pagan? ¿Quién sabe cuándo se le pagan? ¿Para cuándo se le pagan? ¿Por qué no vengan a la iglesia y repartirlo 100% para mantener todos igual? A ver, ¿cuántos de ustedes se identifiquen como socialistas? Ah, de repente no son lo que pretenden de ser. Ah, mientras, mira esos separatos, que los capitalistas defienden la libertad económica, es la libertad económica plena, dejando que sea el mercado quien determina la necesidad y de producción y consumismo. Y por lo tanto, ¿hacia dónde fluyen las riquezas? Los socialistas prefieren una economía intervenida y controlada por el Estado que actuaría como entidad o aldeana para evitar la desigualdad social. Ese es el relajo que tenemos en Latinoamérica. Y eso ha existido en Latinoamérica y especialmente en Sudamérica por 150 años. Es parte de su ADN cultural. Pero tengo una pregunta pequeñita. Me voy a la pantalla. ¿Cuál de los dos sistemas enseña la Biblia? Esa fue una pregunta retórica. ¿Cuál de los dos sistemas enseña la Biblia? ¿Ve? Se están tragando la lengua. Porque su ADN cultural es dominante en tu vida y no la ADN escritural. Ahora, si decimos que somos creyentes, la pregunta es ¿qué clase de creyentes somos? ¿En qué estamos creyendo y en quién? Y tú descubres la espiritualidad verdadera de una persona cuando tú le tocas la cartera. Tú descubres. Hasta el momento es aleluya, amén, gloria a Dios. Hasta que tú le tocas la bolsa, ahí cambia todo. ¿Entiendes? Ahora, permíteme que usted me comprenda, por favor, que nosotros aquí no reciban ningún sántimo. Sostenemos la libertad de decirte la verdad. ¿Se nota bien conmigo, por favor, en la introducción hoy día? Te dije que hay un cambio aquí que queremos hacer. Porque lo que estamos haciendo es destrozando sus fundamentos equivocados. Note en la introducción. Esta palabra nos llama a definir la diferencia entre la fuerza negativa de la codicia y la fuerza positiva del interés propio, fiel y honesto. Al final de la parábola, Jesús plantea, miren la pantalla, Jesús plantea, ¿ves? Uno de los puntos económicos más difíciles de la Biblia. No podemos servir a Dios y a las riquezas a la vez. O sea, ¿por qué es difícil? Porque lo rechazamos. Es difícil. Por eso, no es difícil de entender. No es difícil entender y comprender, porque aquí todos son inteligentes. Vete a las chakras a trabajar, donde supuestamente mucha gente no tiene una educación, porque son la gente más inteligente del mundo. Son de la ciudad, que somos un poquito más lento, más tercos. No es difícil entender. Es que lo rechazamos. ¿Por qué? Porque no hemos definido la diferencia entre la codicia, ¿no? Mira bien, la codicia y la fuerza positiva del propio fiel y honesto del interés propio. Muchas veces nuestro interés propio es codicia. Y la Biblia enseña que hay una tremenda diferencia entre la codicia y interés propio. Y por falta de entendimiento y falta de discernimiento, confundimos los dos conceptos. Porque tiene que ser un interés propio que es fiel y honesto. Cuando el interés propio no es fiel y honesto, se convierte en codicia. Ahí está la sutileza de los retos y desafíos que tú y yo tenemos que enfrentar. ¿Cómo tenemos que enfrentar? Nadie se escapa de estas cosas. Mira bien, en sus separatos, el dinero es una realidad inevitable de la vida en el mundo y como tal se puede usar sabiamente. Siempre, ahora viene la siguiente declaración. Siempre, 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 cuando quede en segundo lugar después de nuestra relación con Dios. Y aquí está el problema, que su búsqueda de las riquezas terrenales, su búsqueda del dinero en esta tierra, no queda en segundo lugar. Es en primer lugar. Dios siempre juega el papo, el tonto, el títere en tu vida. Él siempre juega en segundo lugar. Ahí está el desafío nuestro. Y el sistema, el diseño del sistema de este mundo, es siempre atacar los objetivos bíblicos. Cuando era niño, ahora hay muchos que no me recuerdo desde el niño, pero cuando era niño, pero sí me recuerdo. El mundo era diferente en ese entonces. Porque había valores bíblicos que controlaban, influenciaban a la parte ADN de la cultura. Por ejemplo, los negocios no estaban abiertos los domingos. El sistema de transporte no funcionaba. Las gasolineras, o aquí dicen grifos, ¿no? Grifos estaban cerradas. Las tiendas estaban cerradas. No había juego de deporte los domingos. Eso no existía. ¿Hacer compras el domingo? ¿Dónde iba a ir? Nada estaba abierto. ¿Haciar, limpiar la casa el domingo? Te reprendían en el pueblo. Porque eres vaga, vago. ¿Por qué usa el domingo para limpiar y lavar ropa? Este es el día del Señor. Pero hoy, no te cuesta ir a trabajar. No te cuesta. No te molesta. Más bien, los sistemas educativos en Latinoamérica. Es interesante. Es interesante. En Latinoamérica, y especialmente en Suramérica, si tú caras un título, las clases son el sábado y domingo. El sistema cultural, y no es cultural, y no es político, el sistema educativo, cae dentro del sistema cultural. El diseño a propósito, si no te da cuenta, es manteniendo en el sistema cultural. Y no te molesta a sacrificar el tiempo del Señor por un objetivo que tú quieres. Tengo que abrir mi tienda, mi negocio, mi, 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 porque todo es mi, mi, mi. Y sufrimos de esa tremenda enfermedad de mi, mi, yo, yo. Él no existe a la parte más profunda de nuestros pensamientos. Él está afuera. Y el sistema del mundo, su diseño es mantenernos desconectados de los principios, los preceptos bíblicos, porque los preceptos culturales son más fuertes y dominantes en nuestras vidas. Ese es el punto que yo creo que tú veas. ¿Cuál es la respuesta común que los pastores escuchan? No, tengo que hacer esto. Oh, y olvídate. No te molesta porque la familia planificó un baile, una fiesta, una comida el domingo. ¿Verdad? Pastor, perdóname, pero es que mi tía tiene una fiesta y yo tengo que asistir. Mentirosa, mentiroso. Es que tú quieres asistir. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es tan dominante en tu vida. ¿O estoy mintiendo? Hacemos todo el día del Señor y ahora, mira los deportes ahora, domingo. Las universidades en Sudamérica, especialmente en Sudamérica, es interesante. Antes lo hicieron por un tiempo en Centroamérica y lo cortaron todo. Pero en Sudamérica, el día domingo es el día más desagrable, el día que le falta más respeto al pueblo de Dios. Y lo heroico que es el pueblo más religioso. ¿Sí, no? Donde mezclamos el paganismo, el misticismo, el espiritismo y todas las otras cosas dentro de nuestro sistema de creencia. ¿Por qué estoy tomando el tiempo de discutir esto? Porque este es el problema igual con nuestro dinero, con los recursos. Una vez más, no estamos levantando una ofrenda. ¿Viene bien? Se noten conmigo, no, esta parábola, por favor. Y la había compartido con usted la semana pasada. Y me voy a tomar el tiempo de leerlo en la versión amplificada. Pero vamos a llegar a donde quiero llegar. Y ahora, en su separato, donde habla del primer Timoteo, capítulo 6. Vamos a primer Timoteo, capítulo 6, por favor. Porque Pablo escribió aquí, el apóstol Pablo, en primer Timoteo, capítulo 6. Mira la pantalla. En versículo 10 dice esto. Que el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Mira bien. Dice, porque la raíz, en versículos 10, dice esto, en primer Timoteo, capítulo 6, dice. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se sustituyeron con muchos dolores. La cultura y el sistema mundano ha tenido tremendo éxito. No asegurar que algunos se están extraviando. Pero pueblos completos, enteros, se están extraviando. Y como es normal, todo mundo lo acepta, que es normal. Así es. El dinero en sí mismo no es. No es la raíz de todos los males. No es. Aunque este versículo a menudo se cita, ironiamente, para decir precisamente eso. Hay muchos mis colegas, pastores, escúcheme bien. Y varios se pusieron en contacto conmigo esta semana, porque se molestaron conmigo la semana pasada. Déjenme hablar contigo otra vez. A ti te gusta manipular y mentir. Que si tú no das tu ofrenda, y tú no das tu ofrenda, porque él está más enamorado con su dinero. El problema existe en los dos lados del túlpito. En la banca y en la plataforma. Jesús está diciendo que sus seguidores deben usar las riquezas como una herramienta. Como una herramienta para propósitos espirituales tan sabiamente como lo hacen los mundanos. Pues ahí está el punto. ¿Te recuerdas el versículo 8? Mira bien. En San Lucas capítulo 16. Pero recuerda, mira lo que dice aquí en el versículo 8. Dice, el Señor eligió al mayadormo. Injusto, ¿por qué? Porque había procedido con sagacidad, con astucia. Pues los hijos de este siglo del mundo, los incrédulos, los mundanos, son más sagaces, más astutos en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. ¿Cómo es posible que tú y yo somos hijos de Dios, hijos de la luz, llenos del Espíritu Santo, lavados por las ángeles de Jesucristo? Tenemos la palabra y somos más tontos que el mundo. No entiendo cómo es posible que podamos ser. ¿Sabe por qué? Porque hay un conflicto en nuestro interior en qué hacer. No hay claridad. Y debemos tener la claridad a través de la palabra. ¿Por qué? Porque los preceptos culturales todavía son más fuertes y dominantes en nuestras vidas. Pregunta, ¿se trata de un caso en que el fin justifica los medios? Ahí es donde la mayor parte de nosotros estamos viviendo. Mi fin, mi logro, mi objeto, se justifica por mis medios. No importa cómo yo logro mi objeto. Después de lograrlo. Y me traigo a decir que la mayor parte de la gente es en las iglesias plurales. Así vive. Ese concepto, que el fin, muy bien, que el fin justifica los medios, es tan común y corriente, pero súper mundano. Y así vivimos. Es para aquellos que usan la riqueza puramente por el bien de la riqueza, porque solo buscan el fin internal. Es así donde está la mayor parte de la iglesia. Pero no es así en el caso de los hijos y las hijas de la luz. Los discípulos fieles usan riquezas de hecho, todo lo que tienen para seguir a Jesús. Dicen, un momentito, ahora me quieren enganchar aquí. No, no, no. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Aquí la gente, mira, así hacen. Sus un cabecita. Así, ajá. Amén. 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 Para adentro están. ¿Cuándo termina esta hora? Hay una lucha interior. Porque el mundo todavía domina nuestras vidas. La pregunta en la pantalla. ¿Cómo debemos usar nuestras riquezas? ¿Y hasta qué punto anteponemos las cosas materiales al discipulado? Ahora vamos tocando el corazón. También tenemos que preguntarnos, ¿qué significa de hecho ser rico? Y me recuerdo ya en dos ocasiones o quizás tres, cuando nuestro pastor nos hizo la pregunta de este polpito. Y yo estaba sentado atrás y ahí estaba la gente. Es interesante lo que uno ve de ahí atrás. Se ve, yo no, yo no, nosotros no, 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 no. Pero cuando él apretó el botón del dadero, si ustedes se declaran mendigos, esclavos, bueno, no somos eso tampoco. Vamos descubriendo las mentiras que promovemos y las mentiras que vivimos. Mira bien conmigo. Creo que es seguro decir que somos ricos. Si tenemos el dinero para comprar en esta iglesia, escuchen muy bien. Ahora, voy a ser singular, no plural. Ahora voy a ser un poquito más personal. No generalizado. Si en esta iglesia tenemos dinero para comprar libros. Para ir a la escuela. Porque aquí no es gratis, ¿verdad? Para ir de vacaciones. Para ver televisión por cable. Para tener teléfonos móviles, celulares. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen uno? Ahora no lo quieren levantar, ¿verdad? Para tener las cosas que la ciudadanía en Occidente suele traer. Nosotros no estamos en el oriente, estamos en Occidente. No sé. Estamos enamorados con los spots, los comerciales en la televisión. ¡Oh, mira, nuevo producto! Yo necesito eso. ¿No? Yo lo quiero. Y ellos siguen bombardeando en los comerciales, ¿no? Y tú dices, yo necesito, no, ¿cómo no puedo vivir sin eso? Jesús dijo que un hombre rico le resulta difícil entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque la comodidad de tal riqueza es demasiado fácil negar a Dios. Y en esta iglesia, mucho lo hacen semanalmente. Tengo que viajar. Voy a la fiesta. Voy a trabajar. No te cuesta. No te molesta. Mi mami dijo y mi papi dijo. Mi tío, mi tía, mi abuelo, hasta le arruye el perro. Vamos a Sikwani. A la República de Sikwani. Vamos a la República de Lima. ¿Me entienden? Esto hace que sea más difícil para nosotros ser discípulos. ¿Por qué? Porque podemos dirigir nuestras miradas a otra parte. Lejos de Dios. Tenemos ese lujo. Tengo chavos en la bolsa. Tengo mula en la cartera. Nos da opciones. Por supuesto, podemos pretender que los ricos son siempre otras personas como Bill Gates. Madana. Donald Trump. Shakira. Y los otros charlatanes, ¿no? Ay, mira lo que ellos tienen. Y tú te haces. Ay, soy pobre. A mí me encanta. Le hicieron una entrevista hace años atrás. Me llamó mucho la atención. Ya apareció ese famoso medio chueco ahí, Michael Jackson. Y le estaba haciendo una entrevista. Y le hice una pregunta. ¿Cómo te sientes que la mayor parte del pueblo anhela? Tener lo que tú tienes. Y yo estaba escuchando. ¿Qué es lo que él tiene que yo quiero? Nada, pero tú sabes. Estamos hablando de su riqueza. ¿No? Y le hice una pregunta. ¿Cómo te sientes que 90% de los felices seguidores que tú tienes son pobres y están dispuestos a pagar 150, 200 dólares para entrar en tu concierto? ¿Hola? ¿No hacemos igual aquí en Lima? Supuestamente un pueblo pobre. ¿Quién mantiene a los ricos ricos? Pregunta. ¿Quién mantiene a los ricos ricos? Los ignorantes. Los ignorantes. Ayúdame a predicar. Por fin se me identificó a mi asistente oficial. Pero esa es la verdad. Los ignorantes mantienen a los ricos ricos. Que con demasiada frecuencia nuestra condena de la riqueza es una condena de los demás. Porque ciertamente no somos ricos de esa manera. Tenemos el lujo de señalar el dedo a otros. El problema es que mi esposa me dice siempre, pero hay tres que te están acusando. Pues lo somos. No somos ricos porque vivimos bien. Incluso cuando estamos luchando, estamos viviendo bien. Estamos mejor que muchos otros en el mundo. Y el pastor Joe fue bien claro. Él dio unas citas meses atrás del mundo. Donde comparó Perú. ¿Te recuerdas? Donde comparó Perú con el resto del mundo. Nuestra riqueza terrenal no es nuestra. Solo tenemos la malodormía del creador de todas las cosas. Dios. Y eso es lo que nos falta entender. No es tuyo. Un momentito, pastor. Tú te has equivocado. Porque mira. Yo fui a la universidad. Yo saqué el título. Yo trabajo duro. Yo, 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 yo. Ok. ¿Y quién te dio la capacidad, la habilidad de respirar? ¿Quién te dio los dones y talentos que tú tienes? ¿Quién te dio las canicas que están patinando acá arriba? Dios. Somos mayadornos. La Biblia enseña que nosotros somos dueños de nada. Nada. Pero somos mayadornos de todo. Ahí está el concepto. Rádicamente diferente. Y es ahí donde confundimos. ¿Tú veis? Codicia. E interés propio. Pero un interés propio que es fiel y honesto. No infiel y deshonesto. Y hay una línea bien fina que se cruza si no entendemos la diferencia. Nuestra meta como seguidores, como discípulos, es el tesoro de esta que está en el cielo. Debe ser. Debemos usar sabiamente lo que tenemos en esta vida. Si abusamos de las riquezas, entonces, esta pequeña cosa, que es pequeña, porque en última instancia la riqueza se convierte en polvo. Sugiere que no somos aptos para las grandes cosas. Que son los tesoros que nos esperan en el cielo después de que todo lo que somos y tenemos se convierte en polvo. Porque este mundo se va a deshacer. Compramos terrenos y casas y qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, para trabajar 70, 80, 90, 100 horas a la semana y nunca está en el lugar que compraste. Y me llama la intención. ¿Alguien aquí es un tonto? Porque, mami, con la de casas tienes que comprar tu terreno. Con la de casas tienes que comprar tu casa. Tú tienes que hacer esto y esto y esto porque así es. Ok. Es interesante una encuesta en los Estados Unidos y la hicieron y la acaban de hacer en México, ¿no? Y ahorita, sin un entiendo, lo están haciendo en Centroamérica, ahorita. Cada pareja, de cada 10 parejas que compren una nueva casa en los Estados Unidos, cuatro terminan de bociados. Por la presión de tener el lujo de una casa, cuatro paredes, un piso, un cielo, puertas, ventanas. Pero no lo pueden pagar. Cuatro de cada 10 terminan de bociados. Esa misma encuesta señala que de cada 10, 7 tienen problemas matrimoniales. Por la presión económica. ¡Wow! Nos equivocamos a poner nuestra fe en nuestra riqueza. Al permitir que la riqueza se convierta en una barrera para la fe genuina y el discipulado. Sin embargo, una vez que obedecemos el mandato de Cristo de seguir, entonces descuidar el uso de lo que Dios nos ha dado en una buena maya dormida se convierte en una barrera para un buen discípulo. Ahí está la mayor parte de este... Escúchame bien. Ahí está la mayor parte de esta iglesia. Cuando me siento a hablar en privado, etc., 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 se descubren las cosas. Pero el domingo dice, amén, creo en Dios. No digo que crean en Dios por dos horas el domingo. Esa es la salida. Si su vida ha cambiado radicamente. Mira bien conmigo en la pantalla. A esta palabra se le sigue la simple afirmación de que no podemos servir a dos señores. Debemos elegir entre Dios y el dinero. Y la verdad es que, mira, muchos pastores niegan, rehúsan los pastores. Que yo trabajo con pastores. Hablando con el pastor Joe, el otro día. Tenemos 12,864 pastores en nuestro programa de entrenamiento en 54 países. Yo trabajo con muchos pastores. Y niegan la verdad que le encara. Dice, ¿qué hago con mi pueblo? No quieren así, así, sí. Es que tú niegas y rechaza de la misma forma que el pueblo niega y rechaza. Tú quieres ignorar lo que el pueblo quiere ignorar. La verdad. ¿De qué estoy hablando? Versículo 13. San Lucas, capítulo 16. Ningún sierro puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se apegará a uno y desprezará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Papito, tú estás negando, ignorando y rechazando que tu pueblo, tu iglesia, la membresía, como tú lo quieres nombrar, ya eligieron. Ellos escogieron. Ellos eligieron. Ellos adorazan a Dios, aman al dinero. Y tú no quieres aceptar la verdad. Ya han tomado la decisión la mayor parte de la gente. Ahora, muchos lo hacen a propósitos, otros los hacen por ignorancia. Pero el resultado es igual. ¿Sí o no? Si alguien salga una pistola, un revólver, y te mete un tiro, te mata. A propósito. ¿Estás muerto o sí o no? Si alguien dispara por accidente y te mata. ¿Resulta que estás muerto o sí o no? No cambia, ¿verdad? Ahora el asunto es cuál fue la intención. ¿Sí o no? Pero el resultado no cambia. Si la señorita me dice, bueno, estoy embarazada. A propósito, sí con mi esposo. No, fue algún accidente. No fue un accidente. Fue una lascivia. Lujuria de su parte. Pero la gente, la muchacha siempre dice, fue un accidente. Me llama la atención, ¿cómo fue un accidente? Explícame eso en detalle, por favor. ¿Cómo? No, no. Explícame en detalle. ¿Cómo fue un accidente? Y si están abrochonadas, dicen, no, no puedo decirte eso. Bueno, explícame. Porque así, ese es el juego de palabras que nosotros tenemos. La verdad es que, mira, la verdad es que el pueblo ya decidió. Y ese es el pueblo que convierte cada enseñanza, cada predicación en una experiencia intelectual. Solamente. Pero no lo viven. Y cuando las cosas están bien apretadas y difíciles, marquen el número del pastor, pastor, necesito hablar contigo. Hablar de la misma cosa mil veces. Este es el desafío que tenemos. Este es el reto que tenemos. Esta es la dificultad que tenemos. Pero no es imposible. Yo no estoy desanimado. Yo estoy animado. No estoy desanimado. Estoy animado. Porque te quiero sacar de la ignorancia. Y si tú insistes en mantenerse en esa ignorancia, luego te digo, disfrute tu miseria. Pero deje de quejarse. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos en el espejo de la palabra. Una vez más, no estamos levantando una ofrenda aquí. Si es tu dinero, quédate con tu dinero, porque es tuyo. Pero tú crees los beneficios de Dios, pero lo quieres sin Dios. Así estamos. Quiero los beneficios de un matrimonio, pero no me quiero casar. Señor Padre, nos ha hecho el desafío, el reto en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener este gran enfrentamiento con el Espíritu Santo, con la verdad suya en nuestros corazones. No solamente en nuestro intelecto, pero en nuestros corazones. Para ver una transformación en nuestras vidas. Para tu honra y tu gloria. Y para el bien nuestro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Yo te bendiga.